Vamos, 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 izquierda 3, luego derecha 3, luego izquierda 3, larga Para derecha 4, larga, barrera por fuera Izquierda 3, larga Para derecha 2, baña por dentro 40, izquierda 5, luego derecha 6 Para izquierda 4, larga Cuidado, barrera por fuera, 80 Clicar izquierda Luego izquierda 3, para derecha 3 Izquierda 3 Luego derecha 3, patina Izquierda 6, larga Luego derecha 6, larga, para izquierda 2 Derecha 3, paso puente, cuidado, salto, para derecha 3 Luego cerrada izquierda, freno de mano, no cortes Y cerrada derecha, freno de mano 40, cerrada izquierda, freno de mano Tras árbol, cerrada derecha, para izquierda 6, meta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!